Buenas noches, buenas noches Macalister, buenas noches profe. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Profe Gamero, ¿cómo vio hoy al equipo en la parte física? Daba la impresión de pronto que estaba bajo el ritmo de juego en ciertos momentos. ¿Cómo evalúa usted esa parte del día de hoy? Buenas noches para ti. Yo pienso que fue un partido ida y vuelta, ida y vuelta. Ellos nos atacaron, nosotros lo atacamos. Y de pronto por el momento se podía haber visto lento por lo que cuando intentábamos atacar o elaborar, no en transiciones sino en elaboración, América se me dio un bloque muy bajo y teníamos que circular el balón hasta encontrar espacio. Hubo un momento que lo encontramos, hubo un momento que no. Me parece que fue un partido de ida y vuelta, un partido de copa. Y esto es un partido donde nosotros, en los dos aspectos, uno que no podemos desconcentrar en un tiro de esquina, desconcentramos, y otro que tuvimos opciones para aumentar o liquidar el partido y no lo hicimos. Entonces son partidos estos cerrados donde si tienes una métela y si el rival de pronto te ataca, defínete bien. Pero son esos partidos donde uno dice, a lo mejor de pronto de tanta insistencia nosotros de estar circulando el balón, de querer hacer un gol, América nos hace un gol de contragolpe y es peor todavía. Entonces a veces uno, estos partidos piensan mejor que se termine rápido, empatamos el partido y seguimos vivos en esta copa. Con la sierra y es fiel. Bueno, buenas noches. La pregunta es, ya hablo de la desconcentración para cualquiera de los dos, ¿por qué no ganó hoy Millonarios? ¿Qué le faltó al equipo hoy? Buenas noches. Nos faltó hacer un gol más, yo creo que fue eso, yo creo que tuvimos un par de opciones claras, la de Silva y la de Leo, parece que fueron suficientemente claras en el segundo tiempo como para irnos arriba. Y también nos faltó durar un poquitico más con el marcador a favor, nos hicieron el gol rápido. Ahí transitan eso, en que nos hicieron el gol, el empate muy rápido y en el segundo tiempo creo que tuvimos como para irnos adelante y no lo hicimos. Pero esto es un partido de copa donde, repito, cuando uno puede ganar empata, hoy empatamos el partido, quedamos vivos en este grupo todavía, pero son cosas, muchas cosas por corregir, vamos a corregir, esto es un partido para que nos dejen enseñanza de errores que cometemos, para aprender de muchas cosas buenas también que hicimos, pero son partidos que si no lo puedes ganar lo empata y hoy lo empatamos y seguimos vivos en este grupo. Mauricio Gordillo. Buenas noches, Mauricio Gordillo, los millonarios.net, para el capitán David McAllister Silva. Capitán, ¿cómo vio el terreno de juego? Ahorita hablaba Everardo, el jugador de América, de Minas Gerais, y decía que se ve peor, que se está peor de lo que se ve en televisión, y Oscar Cortés en el pase que le hace Montero para definirlo, pues el estado del terreno desafortunadamente le mueve el balón y no puede rematarla bien. ¿Cómo le está sintiendo a millonarios a esta cancha del camping? Buenas noches, evidentemente no es una excusa ni podemos culpar al terreno de juego, pero entre comillas por momentos el campo sí hace más lento el juego, porque uno tiene que esperar unos segundos más para que el balón deje de picar. Esto no es nada comparado a lo que estuvo cuando después del tema de la sub-20, donde la cancha estaba en unas plenas y óptimas condiciones, y sin duda alguna sí en momentos para mí retrasa más el juego o evita cosas como las de Cortés. Claudia, Elena. Gracias. Buenas noches, Claudia Hernández de Todelar. Profe, en el tema, ya no está entrando a preocupar el tema de los últimos goles recibidos, casi todos por el centro y hoy le repiten el tiro de esquina del domingo. Buenas noches, Claudia. Hoy fue un tiro de esquina, tiro de esquina que no dormimos, Claudia. Y el gol con Barranquilla fue un tiro de esquina, que no dormimos. Tenemos que corregir eso, no lo voy a ocultar. Pero nosotros hemos mejorado mucho en la parte defensiva. Hemos mejorado mucho el filtro, el filtro ese central de los dos mediocentros y los dos centrales hemos mejorado bastante. Ahora nos queda esta tarea también de corregir y mejorar en los tiros de esquina, porque ya van dos partidos, y dos partidos importantes, y el uno lo perdimos y el otro lo empatamos en tiro de esquina. Entonces, estas son de las cosas que nos quedan por corregir. Estamos corregiendo, estamos tratando de evitar nosotros de pronto que en un mañana tengamos los mismos errores. Ya en menos de una semana tuvimos los dos, pero sí estamos corregiendo eso. Rafael Tobar. Rezor, buenas noches, David. Buenas noches, Rafael Tobar de Pasional Beazul. Bueno, David, desde arriba la percepción que teníamos es que tácticamente le hicieron un marcaje a usted muy fuerte. Estuvo, por así decirlo, acompañado todo el tiempo. ¿Lo sintió usted así? ¿Sintió también que a Daniel, especialmente a usted y a Daniel, les tenían una presión táctica ellos? Hola, buenas noches. No, yo creo que lo que pasa es que al ellos hacer un bloque tan bajo es difícil encontrar un espacio detrás de los volantes o por delante de los centrales, ¿no? Eso, ellos yo creo que no tenían más de cinco o seis metros de central a volante y eso complica un poco para uno recibir ahí de atrás, que es donde realmente hay que recibir. Entonces lo obliga a uno a retroceder y pareciera que a veces se circula sin peligro, pero pues es preferible a veces circular y buscar una opción más idónea que jugar, digamos, al pelotazo. Profe, buenas noches. Buenas noches, David. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Profe, en menos de 24 horas nos vemos acá otra vez. Menos de un partido, 20 horas prácticamente. Un partido en una cancha, como ya lo dijo el capitán, bastante complicada, un esfuerzo grande. ¿Se cambia totalmente el equipo o algún jugador puede repetir para ese partido contra Envigado Pendiente? Gracias, profe. Bueno, buenas noches para ti. Yo le digo yo a ese Rambo, Soseneyer, Tarzán, yo creo que son los únicos que pueden repetir mañana. No, no, indudablemente que nosotros mismos hoy hicieron un desgaste, un desgaste. Nosotros tenemos también que entender que son seres humanos. A lo mejor cualquiera puede jugar. Pero como yo dije, como he pensado yo ahorita, yo creo que el que menos, el que menos hoy juego pudo haber tenido, o el que menos intervención pudo haber tenido hoy fue Montero. Y de pronto a lo mejor pueda jugar Montero mañana. Pero creo que el resto de jugadores va a ser complicado. Estamos llegando hoy a las 10, 11 de la noche al hotel, a comer, a descansar mañana, y el partido a las 6 de la tarde, menos todavía. Entonces, ya estamos planificando lo que es, y tenemos la idea, de un equipo totalmente diferente al que es hoy, indudablemente, porque no nos da, no nos da. Y el domingo tenemos nuevamente otro partido más. Y el miércoles otro partido. Y el sábado otro partido. Entonces, ya lo que hemos hablado, que el grupo que va a jugar mañana tiene que respondernos. Necesitamos sacar puntos para clasificar en la liga también. Y mañana yo no creo que vaya a ser la decisión. Camilo Casasul. Profe Gamero, Macalister, buenas noches. Camilo Pardo para Casasul, Radio de Colmundo. Maca, el primer tiempo de Millonarios fue bueno. Sometió al rival, fue intenso. Se va en ventaja, lástima el tiro de esquina, que hay una desconcentración y lo empatan. Pero en el segundo, sale con otra intensidad, Millonarios. ¿Lo sometió a América o fue Millonarios que se vio inferior físicamente de pronto? Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que tenemos visiones distintas. Porque siento que el primer tiempo sí tuvimos un buen rato. Después Mineiro por ahí nos tiene un poco el balón y nos obliga a retroceder un poco. Y el segundo tiempo, si no estoy mal, fueron dos contragolpes donde Mineiro nos atacó, digámoslo, con peligro. De resto, lo que hablaba ahorita, yo estaban ellos totalmente en un bloque bajo. Casi que a veces solo dejaban uno en punta y los otros nueve defendían. Entonces, pues a mi percepción fue más bien invertido. Pero creo que lo que yo te decía ahorita es difícil decir físicamente porque cuando un equipo está en bloque bajo, que tiene la línea final al bloque de ellos, 23 metros, 22 metros, donde uno se ubique, donde se puede ubicar el delantero, no hay 8 metros, 10 metros, entonces qué profundidad o qué velocidad se puede hacer. Oscar creo que en unas intentó a velocidad y a profundidad, pero con 40 metros por delante. Entonces, a veces la intensidad, lo que yo decía ahorita, pronto con el balón, cuando están mejores condiciones, pues rueda más rápido y se ve más rápido. Pero hay veces, por diferentes temas, lo que te decía, hay que tener el balón y a percepción puede ser un poco lento, pero muchas veces es buscando un espacio. Vamos a hacer las dos últimas. Daniel Molina. Profe Imaca, buenas noches. Felipe Molina, el diario AS. Profe, Oscar Cortés confirmó que se va a la selección. ¿Cuánta falta cree que le hará al equipo en estos partidos que no estará? Buenos días, buenas noches también, Daniel, para ti. Sí, sí, ya he confirmado que él va. Y va feliz. Va feliz como estamos, nosotros también estamos contentos de esa ayuda de él. Un mejor que se lo merece. Entonces, yo creo que es pensar en lo que tenemos, a él desear de lo mejor, desear de lo mejor, pero siempre es pensar en lo que tenemos y lo que tenemos también es bueno. Yo creo que trataremos de que esa ausencia de Oscar no sea grave para nosotros. Ojalá que nos coja, o cuando regrese, nos coja a nosotros en una curva ascendente muy buena, peleando los torneos que estamos peleando y que nos vuelva nuevamente a acompañar. Pero, repito, trataremos que esa ausencia no nos haga daño. Vamos a terminar con Camilo Pisa. Buenas noches para el profe y para David. Mi pregunta es para David. Maka, acá arriba. Tal vez la cara que usted tiene es un poco, ¿cómo decirlo?, de aburrimiento tal vez, o qué evaluación hace, digamos, teniendo el contexto de que se jugaron dos partidos de local de esta primera vuelta de la Copa Sudamericana, donde se suman siete unidades y se está en la punta de la tabla de clasificación del grupo. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, evidentemente queda uno como con ese sin sabor porque queríamos ganar, queríamos irnos adelante con los nueve puntos, hacer una ronda perfecta. Lastimosamente no se pudo, pero creo que se está haciendo una primera ronda, si se puede llamar así, muy buena, porque tampoco es fácil de tres tener siete puntos y no haber perdido todavía, con mil cosas por mejorar, pero creo que de esta manera ayuda un poco más. Muchas gracias a todos, muy amable. Hasta mañana.